Hola, me llamo Darío Chiesa y desde el 2010 desarrollo un proyecto que se llama Gira Tortuga. Hasta la fecha he recorrido unas 60 localidades y he tocado con unos 100 músicos de diferentes provincias argentinas y regiones chilenas. Me faltan hacer miles de kilómetros, porque la tortuga va lento, sin auspicios y simplemente solventada con los escuetos ingresos de un músico. Siempre ha sido un salto al vacío, se sale con poco dinero y el camino te va dando el resto. En ese camino he vivido miles de historias con mi añeja Volkswagen, la llamo la Rainmaker porque hace llover cuando nos tratan bien. Vivo y duermo aquí un mínimo de 22 días. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Por amor colectivo a todos ellos y por amor a un bien terráqueo como es la música. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Junto con la experiencia de filmar músicos tocando conmigo, también grabo un programa de radio semanal. guantea! Mar del tema era un programa de radio semanal, como el programa de radio semanal. Araros que no creo que tienen Dionto conmigo, también grabo un programa de radio semanal. Madre querida, madre adorada, pasa la vida, el tiempo pasa y estás en mis sueños, y estás en mi vida, y estás en mi alma. Madre querida, madre adorada, madre querida, cre de mi alma. Madre querida, madre adorada, 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 madre ador Gracias.